¿Ustedes los tengo que aceptar de introducción, no? Pitágoras dice que yo tengo un triángulo rectángulo, digo uno de los ángulos rectos, esto es la hipotenusa, esto es un cateto, estos dos catetos, la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado, o el otro cateto al cuadrado. Esto sirve para dos cosas. Primera, si tengo los dos catetos, puedo calcular la hipotenusa. Y segunda, si tengo un cateto y la hipotenusa, puedo calcular la hipotenusa menos el cateto. ¿Ya habló este todo lo sabes? ¿Ya habló este todo? A al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, esto es el al cuadrado, más el número de más cuadrado. Pero no tengo que hacer tanta introducción. A al cuadrado es igual a 25, ya sería la raíz de 25, 20. ¿Vale? Y si tengo que sacar el cateto, tengo que despejar un poquito. Pero vamos, hay gente que desde abajo, la hipotenusa, va a ir cuadrados de 5 al cuadrado, lo que pasa a la hipotenusa. ¿Casi qué? 5 al cuadrado, lo que pasa a la hipotenusa. Muy bien. Menos. Porque aquí arriba queda... Menos, lo que ya te he dicho, menos. Vale, te des cateto. Bueno, pues esto se usa para aplicar los problemas, ¿vale? Cuando me digáis, lo borro. Espera. ¿Qué pone ahí? ¿Dónde? 9. B igual a 3. ¿Dónde vas a colocar? Ahí fuera. ¿Y nosotros? No, 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 no. No, 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 no. ¿Torro? Sí. Sí. Esto es la teoría. ¿Para qué se usa? Si se calcula la diagonal de este cuadrado. A mí esto me parece una vergüenza, pero bueno. ¿Cómo calculo esto? Eh... Alfa, h, igual a la... ¿Cuál era igual a la b de cuadrado? Tiene los dos catetos y tiene que haber igual y... Ya sé que tengo los catetos, tengo más, pero bueno. Sí. 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 ¿Cómo? Sí. Si. Siete, la raíz y el a ocho. Ciento. Cuarenta. ¿Cuarenta? Cuarenta. Cuarenta. No. ¿Qué? Ah, pues... ¿Qué? ¿Crees que porque estuvo allí con Fernando Pastiña? No, no es para él. No, ahí está jugado John Fernando Martín, ¿no? Pero por qué, ¿o qué? ¿Fernando Martín es de allí o qué? Bueno, es... ¿Puede allí? No sé. No sé si tiene Fernando Martín. No, no. Si me juega esto en la brada es... No digo yo en el pueblo, sino más que tú en el pueblo. Es que el piso... Venga, y si me dan esto... Rápis... O sea, me dan un cuadrado, y en vez de darme al lado, me dan la diagonal. Diagonado. Diagonado, que mide treinta, por ejemplo. ¿Cuánto mida los cuadrados, mostríamos? No, no, no. Debe la maquillaje. Esto para una peli porno, pero no. Y poten usar para... Me voy a decir mucha charla a la de esta, porque yo cuando iba al instituto la puedo decir. Está feo. ¡Ay! 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 Esto está guapo. Esto así estaría guapo. Pero no se puede. Pues tú lo dices ya. No, no, no. Tú no cuesta. No, no, no. Ya te digo. Hay gente muy especial. No, 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 no. No, 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 no. Es muy igual que tú digas esto. Es muy igual que tú digas esto. Es muy brutal. No tenemos guapo. ¡Ah! Pues nada. Hemos hecho el día al revés. ¡Otro! Espera. ¡Cállate! Yo espero en Malpana. Yo sé que es muy rápido, que no sé qué, pero... Es que... El año que viene iba acostumbrando ya a trabajar con los cien poquitos, que es una pena estar en verano, me ha llegado tres meses sin ya que hacer. Yo estudiaba una de las ratoneras estas, porque mi verano era mi verano, era el total. Pero pasada, hombre. Torrio sin hacer nada, por lo mañana iba al barco y luego ya, cuando era mayor ya me iba a acabar a formar. Y con quince años por lo mañana me bajas a formar, hace algo, ¿no? Pues yo tenía que estar ahorita trabajando en los cien poquitos. Y hasta los principios ya sacando cajas y con niños, haciendo sus sitios. Al principio lo voy a empezar a vender y eso. Son dores, ¿no? Son dores, este es el mejor. Este no se siente nada. Yo como lo sabes, que eres un chico de lo que vas a hacer. Y la guste es porque primero me dejaba zona, me tiraba con la cocodadera y se me tiraba allí. Y yo tenía que tener un chico de lo que me gustaba. Me sabía de donde estaba todo. Me llegaron los drogadistas a comprarme la insulina. La... ¿cómo se llama? Pero yo no sabía lo que era una insulina, que la insulina eran los... ¿cómo se llama? La jeringuilla. No, ¿eh? Pero se pinchan. ¿Eh? La jeringuilla. La jeringuilla yo la llaman insulina, porque ellos usan jeringa de insulina. Entonces, primero que me llevo es, se dan una insulina. Y yo busqué insulina, a lo que se meten los diabéticos. Te la llevo, son tantos. Y yo, tú estás pa' un placer, que es pa' pincharme, cojones. No, 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 no. No, 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 no. Yo que esté bien, yo no sé. Yo no me pinto. Por favor. Por nada, yo, te voy. Tengo aquí, aunque mal lo he dibujado. Tengo aquí, aunque mal lo he dibujado. Vamos a suponer que esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Qué es lo que esto me lleva? ¿Y qué ratio mide? 5 Dicen Hay el cateto desconocido del triángulo ¿Qué es lo que es? El cateto Si esto mide 5, le da 10 En el 2010 ¡Muy bien! Entonces, esto es limón de luz, ¿sabes? Da 6, ¿vale? Tiene esta renta, tío Para que veáis lo que vale la calculadora ¿Cuánto valiente de ustedes vale la calculadora? 3 años, porque yo no me voy a preparar la calculadora 6 años, creo que yo no me voy a preparar la calculadora Hay tabla paquet defense O새로 es perfecto Gracias.